Bueno, un saludo a todos los hermanos y hermanas de Puerto Rico. Nosotros somos el salvaje de Decibel, desde acá de Sudamérica, Chile, hermano de C, portavoz, el DGC-Tronic, el Río Romano, y yo soy el Fru. Y hoy día mandamos un saludo rebelde y cariñoso a todos los luchadores sociales del mundo, en especial a Oscar López Rivera, encarcelado en las mamorras del capitalismo en Estados Unidos. Bueno, saludamos fraternalmente a todos los compañeros que están organizando esta caminata a través de Puerto Rico, esta noble misión y solidaria y rebelde, desde acá de Chile también, donde tenemos situaciones de compañeros y compañeras presos, luchadores sociales, y también desde los pueblos originarios mapuche. También decirles que estamos dando la lucha en distintos espacios, a través de la organización territorial, ambiental, política en general, sin fuerza y aguante, y hoy están todos los presos políticos. Y arriba, Puerto Rico. Ah, y un periodo yanqui.